¡Suscríbete al canal! Con su rico consomé ay papantla de Celaya. Miren nomás, estos están bien ricos. Consomé de tacos del tigre. Estos paquitos, mi gente, nomás se han hecho de barbacoa, salsita y con zanahoria de estas. Está de lujo, mi gente, de lujo. Con su respectiva coquita, tacos del tigre. Miren nomás, ¿sabes? Puedo venir a engordar aquí a Río Verde, como que no me veo muy bien, ¿verdad? Le echamos limoncito, limoncito, ya le eché salsita, mordidita. Zanahoria. Un traguito al consomé. Un traguito al consomé. Un traguito al consomé. Un traguito al consomé. Que delicia. Esto es otra cosa fuera de este mundo. Bueno, mi gente, los dejo. Aprovecho, aprovecho.